Yo soy tu padre ¡Noooo! Tener un secreto y no poder revelarlo debe ser muy frustrante Y eso le pasó a estas super estrellas que vencieron sus miedos y confesaron sus terribles secretos Amigo, eso es algo del próximo nivel Aquí te presentamos las 10 revelaciones más impactantes de los famosos ¡Ay, el apocalipsis! También es tu madre ¿Cómo lo sabes? Pude ser adoptado Charlie Sheen El intérprete de Dos Hombres y Medio también se suma a este top ¿Acaso es posible? En el 2015, Charlie luego de haber pagado millones de dólares para mantener su secreto Confesó que no sabe a ciencia cierta cómo, pero se contagió de VIH Estoy aquí para admitir que soy VIH positivo Desde hoy me libero de esta cárcel Dijo el actor Y aunque en el momento de su declaración más de una mujer salió a demandarlo por deshonestidad Incluso por tener intimidad con ella sin protección, Shin mencionó que con su anuncio estaría ayudando a mucha gente Entonces tú los tienes Y la tercera y más impactante revelación fue sin duda cuando Megan confesó haber pensado en el suicidio al no sentirse protegida por su entonces familia real Demi Lovato Demi Lovato Esta agresión contribuyó a que empeoraran sus problemas de bulimia y adicción a estupefacientes ¡Venezuela, tú eres la nueva Miss Universe! Alicia Machado Fue la propia estrella venezolana quien confesó haber vivido momentos terribles en su tiempo de Miss Universo Según Alicia, Donald Trump la trató horrible ¡Arch, la pistola! Al punto de humillarla obligándola a hacer una rutina de ejercicios frente a un grupo de periodistas Haciendo alusión que había subido de peso Pero eso no es todo Ya que también declaró que el exmandatario trató de acostarse con ella Lo que significó varios insultos por parte de Trump y sus seguidores Yo me encargo de esto Tú eres ese sueño que yo tuve siempre Fernando Carrillo ¿Un amor de telenovela lo ha soñado? No No Pues déjame decirte que no eres el único Incluso hasta los mismos actores les ha pasado Sí, así como lo escuchas Fernando reveló haberse enamorado y también haber sido rechazado por un gran amor ¡No le dejé hablar a mi culo por él! Todo pasó cuando protagonizaba María Isabel junto a Adela Noriega A quien empezaría a verla diferente y terminaría enamorándolo Tanto fue su amor que le compró un anillo de compromiso y hasta se arrodilló para pedirle matrimonio Sin embargo, la actriz mexicana lo rechazó No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Salma vivió una verdadera pesadilla mientras grababa la película Frida en el New York Times Revivió su historia de acoso y reveló por todo lo que tuvo que pasar mientras se rodaba el film Y aunque en su momento, por presión y por miedo, aceptó muchas cosas por parte de Harvey Weinstein, su productor Aprendió a decir que no a varias de las intimidades a las que la sometía Pudiendo hablar y denunciar al fin toda la violencia sexual que recibió Que fuerte, ¿no? El problema es salir de ahí con vida Robert Pattinson A pesar de haber sido nominado como uno de los hombres más sexys del mundo en 2009 Yo no tengo la culpa de ser tan guapo El intérprete de Crepúsculo ha confesado sentir inseguridades Pero no amigos, no hablamos de simples inseguridades Pues Robert reveló que padece de trastorno dismórfico corporal Un tipo de desorden de ansiedad que causa que una persona tenga una percepción distorsionada Sobre la forma en que luce ¿Qué opinas? Ya decía yo ¿Mi suegra? No, no está No es mi suegra, brincos y era Carla Sousa La actriz mexicana reveló y denunció haber sido víctima de una transgresión Por parte de un director cuando apenas estaba iniciando su carrera Y aunque ella no señaló responsables dejando a muchos productores bajo la lupa Fue Gustavo Loza a quien Televisa rápidamente nombró como culpable de dicho crimen Sin embargo, como era de esperarse, Loza negó absolutamente todo Frida Sofía Por supuesto no podíamos dejar de lado una de las revelaciones más polémicas Fue durante una entrevista en el programa de primera mano de este 2021 Cuando Frida, hija de la cantante Alejandra Guzmán Aseguró que durante su infancia fue víctima de abusos por parte de su abuelo El cantante y actor Enrique Guzmán Cuando lo recuerdo me pongo a temblar Fue un hombre muy abusivo que me hizo cosas muy feas y siempre me dio miedo Señaló Frida entre lágrimas y muy indignada Asegurando que no descansará hasta que se haga justicia ¿Qué te parece? Que estamos estrictamente en contra de la violencia Anonymous Y sí, seguro lo estabas esperando con ansias Y es que la organización hacker más famosa del mundo Nos ha dejado en más de una ocasión con la boca abierta Con sus controversiales revelaciones Sin duda una de las más famosas fue cuando hizo público la supuesta teoría de la muerte de la princesa Diana Ya valió madre Así es, los hackers utilizaron una cuenta de Twitter para revelar que al parecer la muerte de Lady Di fue ordenada por la realeza británica Asimismo expusieron un audio que muestra una llamada supuestamente realizada por Michael Jackson En la que una voz muy parecida a la del rey del pop dice preocupado que hay un grupo de personas muy poderosas que quieren acabar con su vida Sin duda nadie sabe lo que se cocina en la olla excepto el cucharón que la está meneando Delicioso amigo Y estas historias lo comprobaron ¿Conocías estas revelaciones? No esperaba esto, ¿y ustedes? ¿Cuál de ellas te pareció más impactante? Déjame saber en los comentarios Te estaré saludando y regalando muchos corazoncitos Recuerda darle like si te gustó Suscribirte a nuestro canal y activar la campanita Así no te perderás ninguno de nuestros videos Hasta la próxima Besitos, besitos, chao, chao